...parece un vino blanco convencional... ...y sin embargo, hay algo en su aroma... ...algo en su sabor, que hace que no lo sea... ...es el primer vino de limón... ...podemos definirlo como el primer vino de limón del mundo... ...tras la ginebra sevillana con sabor a fresas de lepe... ...y el espumoso de naranjas cordobesas... ...llega al mercado el rompedor caldo de limón... ...elaborado en esta bodega de bollullos par del condado... ...surgido de la creatividad de su enólogo... ...tras meses de trabajo. Llevamos seis meses probando diferentes variedades de limón... ...diferentes variedades de uva... ...en una mezcla entre salema y moscatel... ...es la que nos resultó más agradable la mezcla final. La cáscara de limón macera durante cuatro meses en alcohol etílico. Es el que añadimos al zumo de la uva... ...antes de realizar la fermentación. Para después envejecer en botas. Botas de roble americano, pero poco tiempo... ...de tres, cuatro meses, con el fin único que se vaya integrando el alcohol en el moto. Y aquí el caldo final, ligero, refrescante, dulce y ácido a la vez... ...nacido en el corazón del condado de Huelva... ...acaba de salir al mercado... ...es el primer vino de limón del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!